Ahora, desde terminar su mandato, el presidente Guillermo Lazo concesionó ocho proyectos eléctricos a empresas privadas. Al menos cuatro de ellos, que se desarrollarán en Imbauri y Galápagos, estarán en manos de privados por un plazo de 25 años. Pasando por alto el pedido del presidente electo de no realizar nuevos contratos, Guillermo Lazo firmó la concesión de ocho proyectos eléctricos. Lo hizo este martes por la noche, a horas de dejar el cargo. Eso permite incrementar la capacidad instalada y aumentar la generación con energía totalmente renovable. Empresas privadas invertirán, según se anunció, unos 700 millones de dólares en proyectos que se desarrollarán en cuatro provincias. En Morona, Santiago, los proyectos hidroeléctricos Santa Rosa y Rosario. En Santo Domingo de los Áchilas, el proyecto hidroeléctrico San Jacinto. En Imbabura, los proyectos fotovoltaicos Urcuqui, Intillana, Imbabura Solar y Ambisolar. Estos tres últimos a cargo de la empresa francesa Neon, que tendrá la concesión por 25 años y luego traspasará la propiedad al Estado ecuatoriano. También, el Ejecutivo dio luz verde al proyecto Conolofos, que se realizará en Valtra y Santa Cruz, en las Islas Galápagos. En agosto de 2022, este noticiero reveló que en los términos contractuales, el Estado se comprometía a asumir el 80% del costo del kilovatio hora, 12 centavos más de lo que actualmente subsidia, para mantener una tarifa homologada con el continente, cliente fijo. El consorcio ganador está conformado por las firmas Gran Solar y Total Eren. También, el ex consejero Adonoren, del gobierno saliente Roque Sevilla, figura como accionista de la empresa Gran Solar, que nada tiene que ver lo uno con lo otro, se decía desde el Ministerio de Energía, pues el proyecto fue presentado en 2018, antes del gobierno de Lazo. Y no nace de ahora, no nace del año 2018. Temas más allá que no son de nuestra competencia, lastimosamente no podríamos comentar. El consorcio invertirá 65 millones de dólares, y tendrá el proyecto a su cargo por los próximos 25 años también. Es uno de los ocho proyectos concesionados por el gobierno saliente. El entrante advirtió ya, que todo lo firmado a última hora, será revisado.